Con los dos primeros objetivos, el primero, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de los afiliados a Salucop. Entonces, sea lo primero señalar el parte de tranquilidad a todos los afiliados en todo el territorio nacional, a los 4.6 millones de afiliados que hoy tiene Salucop en todo el país. En términos de la continuidad de la prestación de los servicios, la misma red que los venía atendiendo, la misma operación que los venía atendiendo en Salucop, los va a seguir atendiendo en Café Salud. Este tránsito se va a tomar esta semana, a partir del primero de diciembre, ya de manera definitiva y total, Café Salud asumirá toda la operación de la prestación de los servicios. Así que, plena tranquilidad. No tienen que cambiar autorizaciones, no se van a reprogramar citas, no se van a reprogramar cirugías, no se necesita que se soliciten nuevas autorizaciones para los servicios que están ya vigentes. Las tutelas que probablemente pudieran estar ya en cabeza de Salucop serán asumidas por Café Salud de manera integral y completa. El suministro de medicamentos, sobre todo los medicamentos ambulatorios, se hará a través de los mismos mecanismos que venía realizando Salucop. En términos generales, con respecto a la atención, no debería haber ningún tropiezo. Un segundo punto importante, el tema de la afiliación, porque se han generado dudas sobre si la gente necesita afiliarse nuevamente a Café Salud. No es necesario realizar ningún tipo de procedimiento de afiliación nueva. Inmediatamente quedan afiliados por el proceso excepcional que nos autoriza el decreto de los que el ministro señaló en su presentación. El tercer elemento importante tiene que ver con… Esta es una estrategia que venimos preparando desde hace cuatro meses, este paso. Probablemente pueden haber dificultades, pueden haber algunos problemas que se pueden suscitar. Para ese caso, la Superintendencia Nacional de Salud ha previsto, a través de su mecanismo de atención especial al ciudadano, el mecanismo de soluciones inmediatas en salud, un grupo especial que la Superintendencia se va a encargar de manera exclusiva a los temas de Salud. Para eso, nuestros usuarios pueden comunicarse con los teléfonos de la Superintendencia o pueden escribirnos a un correo especial que hemos abierto para el efecto que se llama reclamosaludcop.com. Todos los medios de los cuales dispongan para comunicarnos dificultades o problemas que tengan en la prestación de los servicios, va a estar un grupo las 24 horas del día, 7 días a la semana, pendiente, para resolver cualquier dificultad que se pueda presentar en esta transición. La idea, obviamente, es que esta transición no tenga ningún impacto para los usuarios y por eso estamos atentos y en coordinación en todas las regionales del país para que esto suceda. En específico, ya con el tema que tiene que ver con la intervención para liquidar, en este momento ya hemos posesionado al agente liquidador, su nombre es Luis de Guizamón, en este momento está tomando ya posesión de su papel como interventor. Él tendrá inicialmente, y así quedó consignado, un tiempo de dos años para adelantar esta intervención. En ese tiempo habrá un cronograma que será publicado en la página de Salucop, indicando cada uno de los pasos que deberá dar en estos dos años. La meta, y esto un poco sobre el segundo tema al cual me quería referir, es que ojalá en seis meses podamos ya empezar a generar desembolsos para atender las deudas que hoy tiene Salucop, especialmente con la red externa. Toda esta información va a ser pública, va a estar pública de manera permanente para garantizar que todo aquel que quiera tener información sobre el avance de la liquidación tenga acceso a esa información. La idea es hacer esto de manera rápida, de manera ágil y con toda la transparencia del caso. Yo insisto al final, ministro, con el llamado a la tranquilidad a nuestros afiliados, a los afiliados a Salucop que ahora pasan a Café Salud. Vamos a garantizar que este tránsito tenga los menores traumatismos posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!